Sí, básicamente lo que te referís particularmente es que la Gendarmería hace un par de años me ha puesto a cargo de la comunicación institucional. Y de hecho, en ese orden de ideas, yo he venido porque estamos por presentar, por recibir, mejor dicho, y presentar equipo de montaña de alta calidad, muy buena calidad, de hecho estamos equipando a tres grupos de operaciones de montaña con equipos italianos, con botas técnicas, raquetas para nieve, sondas para nieve, mochilas, algo que es muy útil y necesario, muchas veces se lo descuida porque parece ser que nunca se van a usar, por ejemplo, camillas, son de una marca italiana de primerísima calidad, pero que ya están probadas inclusive para el transporte aéreo. Nosotros estuvimos trabajando justamente con esto de la comunicación, estuvimos en Bariloche, en el Cerro Mesa, y estuvimos probando esos equipos y grabando el material como se utilizaba en montaña. Y parte de ese equipo va a venir a equipar a Tino Gasta, a Calafate y al grupo de montaña de acá de Bolsón, que lo estamos repotenciando. Sabemos que esta zona básicamente tiene mucho potencial, no solamente lo que hace la actividad del cerro, sino lo que hace, también pensemos en el trekking, pensemos que cada vez hay más gente que quiere visitar esta comarca, que para mí es particularmente... Bueno, comandante, sabemos que su paso por aquí, por la comarca, lo marcó, de hecho, hay otras situaciones personales que usted ha tomado una decisión importante, y hace que pueda tener el conocimiento empírico y del terreno, por lo que es muy valorable la posibilidad de sumar equipamiento, sobre todo para el equipo de montaña que está colaborando muchísimo, y de cada temporada de verano con montaña de bomberos, montaña de policía, para salir a los rescates que continuamente se dan. Mirá, yo insisto con esto, yo creo que lo habíamos hablado hace muchos años cuando estábamos acá en esas charlas informales que teníamos, el potencial que tiene la montaña en sí, tanto en temporada estival como en temporada invernal, que hace que necesitemos todos sumar un poquito, bomberos, defensa civil, el municipio, y en este caso particular, gendarmería que tiene la posibilidad de entrenar y capacitar gente para trabajar en la montaña, bueno, lo que estamos haciendo es, por un lado, no solamente la parte de equipamiento, que ya te digo, el día 12 lo vamos a estar, el director nacional lo va a estar entregando, viene personalmente él para entregarlo a estos grupos de montaña, sino que también estamos trabajando en la capacitación. Bueno, de hecho, el día de la fecha empieza un curso en Esquel, para gente de, ¿cómo se llama?, rescatistas de patrulleros de montaña, bueno, entonces, porque hay que homologar la gente y capacitarla. Estuvimos en Calafate, también 40 hombres nuestros estuvieron capacitando en el rescate, que es una, bueno, y certificándolos junto con nuestros pilotos, junto con nuestras aeronaves, porque creemos que, bueno, como en otras áreas el potencial del turismo, y creo que con estos, inclusive con los cambios económicos que vamos a tener, vamos a empezar a recibir gente de muchos lugares y cada vez, particularmente en estos lugares, bueno, la actividad del senderismo, como, bueno, por ahí también vamos a pedir en algún momento la colaboración de los medios para empezar a informar a la gente. Hay algo que es elemental y básico y que tenemos que tratar entre todos, inclusive hasta los vecinos, que la gente informe dónde va a andar. Nosotros, hay cada vez más senderos, hay cada vez más lugarcitos donde la gente se anima, se anima sin equipo, sin las condiciones, no sabiendo a qué hora oscurece, no teniendo experiencia previa, y por ahí con una simple actitud de decir, bueno, señor, informe a la policía, informe a la gendarmería, avisen la municipalidad, avisen turismo, diciendo, miren, yo voy a estar tres, cuatro días, voy a hacer tal sendero o tal lugar, eso va a ayudar mucho a que todos podamos disfrutar de este paisaje, disfrutar de nuestra comarca y encima tener la posibilidad que si tenemos algún accidente o algún inconveniente, alguien nos pueda venir a rescatar o nos pueda venir a auxiliar, no sé si la palabra es rescate, sino auxiliar, en las mejores condiciones. Torrici, estamos hablando de una inversión, ¿de cuánto dinero para este tipo de grupos? Lamentablemente, no tengo el número exacto, pero te puedo asegurar que la calidad de los efectos es superlativa. Lo hemos visto y hay equipos, las botas técnicas italianas, salen mucha plata. Se los ha visto a mucho personal del Escuadrón 35 y de otros escuadrones, en los centros de esquí, en Catedral, en La Hoya, en el Cerro Perito Moreno, se los ve colaborando con los patrulleros al personal. Sí, bueno, a ver, la gendarmería siempre ha estado presente en los centros invernales. Y eso es un poco la intención, inclusive hasta hay una decisión ya del Presidente de la Nación de desarrollar los centros invernales, de desarrollar las actividades de montaña, de desarrollar todo esto. Así que esto es lo que hace sumar al esfuerzo nacional de desarrollar los centros turísticos. Nosotros, a ver, tenemos esta industria sin chimeneas, y bueno, hay que aprovecharla, tenemos los paisajes de gente que realmente quiere venir y hay que darle las condiciones, entre todos, para que pueda venir, para que pueda disfrutar y si tiene algún inconveniente, ser asistida como corresponde. Doctor Rizzi, en el último acto del aniversario de la gendarmería, planteábamos justamente al jefe de este escuadrón acerca de la necesidad de comunicarse, quizás más frecuentemente con nosotros, con los medios, en torno a inquietudes habituales. Una de ellas, por ejemplo, días atrás, interrupción del servicio de verificación automotor, del cual no hemos tenido todavía ninguna información oficial. ¿Qué es lo que se sabe, nos decían desde aquí, de manera extraoficial, que esto ocurre a nivel nacional? Bueno, en lo particular, no te lo puedo plantear, porque yo recién llegué hoy a la mañana, pero seguramente el comandante jefe del escuadrón va a estar dispuesto a informarle plenamente sobre todas las características y las circunstancias que tienen que ver con esta situación. Eso es una política de la Gendarmería Nacional, la de estar permanentemente comunicando, y creo que en eso, en ese sentido, lo vamos a tener que volver a grabar esto. No, estamos en vivo. Bueno, no te decía, no sabía que estábamos en vivo, pero bueno, no me dijiste, me dijiste que me ibas a grabar. Pero estas cosas pasan y está bueno que sucedan. Lo cierto es que aparte está bueno porque estamos hablando claro y esto es lo que sale y esto es lo que tiene que recibir la gente. De hecho, la política de Gendarmería es hablar siempre de la comunidad. Seguramente no habría estado disponible en ese momento el jefe de unidad, pero seguramente ahora si ustedes se lo pueden preguntar y seguramente le va a dar explicaciones. Gracias. 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 Gracias.